Teniente, te quiero pedir un cambio de música. Hoy quiero partir el programa de una manera distinta. Les voy a contar una historia breve, pero algo que me pasó hoy día. Lo conversé con el equipo, así que por eso lo estoy contando a continuación. A eso de las 11 de la mañana recibí un WhatsApp. Era un WhatsApp de un ministro. Uno de los ministros que en este momento está en el ojo del huracán. Entonces veo el teléfono y digo, bueno, ¿será o no será? Tomo un pantallazo y se la mando a una persona a la producción para que me confirme efectivamente si me estaba escribiendo o no el ministro. Era él. Yo le respondo, le digo, ministro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuénteme en qué lo puedo ayudar, qué necesita. Y me dice, ¿tiene un minuto para hablar? Le dije, ahora en este momento no puedo hablar, pero hablemos un rato más. Me dijo, perfecto. Hablemos a eso de la una y media de la tarde. Listo, ningún problema. Una y media de la tarde suena el teléfono. Y empiezo a tener esta conversación con el ministro Giorgio Jackson. Y fue una conversación, y estoy siendo muy sincero con usted, fue una conversación muy cálida. O sea, yo como Gonzalo Feito iba manejando el auto, yo me imagino que el ministro estaba en el palacio. Y en varias partes de la conversación me hacía sentido lo que él me decía. Y en ese momento yo le dije al ministro, ministro, concuerdo en parte con lo que usted me está diciendo, pero me encantaría invitarlo al programa de televisión, que se sentara en uno de estos asientos, porque más allá de Gonzalo Feito el que anda transitando por la calle libre, acá hay un conductor de televisión que es del programa Sin Filtro y usted me está llamando por eso. Y lo invito, ministro, para que venga a conversar lo que conversamos por teléfono y a refutar y a discutir y a debatir todo lo que se dice usted. Las puertas están absolutamente abiertas, ministro, para usted. Hay cuatro sillas, puede elegir la que quiera. La conversación que tuvimos hoy voy a mantenerla en reserva, la voy a poder decir en cualquier momento, porque le pregunté a él, ministro, ¿puedo comentar lo que hablamos por teléfono? Sí, ningún problema. Y de hecho, fue claro, péguenme a mí todo lo que quieran, pero por favor, con la familia, tratemos que no. Bueno, ministro, yo lo dejo invitado cuando quiera a Sin Filtro y ustedes sacarán sus propias conclusiones en casa de este llamado. Bueno, eso. Partimos. El programa del día de hoy presentando a la pandilla que me acompaña todos los días. ¿Cómo está, Pancho Rego? Bien, Gonzalo. A ver, yo pensaba a partir de este programa respecto de conceptos que están dando vuelta a la agenda pública, en particular del Ministerio de Educación y la Junaed, conceptos como supervigilancia y dependencia. Pero con tu introducción creo que tiene que cambiar la forma de encarar este programa. Cuando un ministro de Estado, el más cuestionado de Chile, Giorgio Jackson, tiene la desfachatez de tomar su teléfono personal para llamar al conductor del programa más visto de Chile, con mayor cantidad de reproducciones de Chile, con mayor rating de Chile, el panel político más transversal de Chile, con la incidencia pública y política más grande de Chile, yo no me lo puedo dejar de cuestionar. Porque Gonzalo no te estaba invitando a jugar golf. No te estaba invitando al cumpleaños de sus cabros chicos. No te estaba invitando a un cabrón el fin de semana. El ministro Giorgio Jackson representa al presidente de la República y es el ministro del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando pesca el teléfono para querer influir en la agenda pública, en una llamada privada, con un conductor de un programa de televisión, yo al menos me asustaría. Te soy sincero, me asustaría. Porque no es normal, Gonzalo. No es normal que el gobierno quiera incidir en la opinión pública a través de un conductor de televisión. No lo hacen conmigo, me imagino que lo hacen con gente cercana al gobierno, pero ya estamos cansados del amateurismo de este grupo de cabros chicos, de esta banda de pendejos que no son capaces de defender y entender que la institucionalidad presidente, el cargo se habita. Usted habita el cargo, Giorgio, tú habitas el cargo. Giorgio, tú estás en el ministerio solamente porque eres el compadre del presidente Giorgio, del presidente Gabriel Boric. Porque atribuciones no tienes, capacidades no tienes, respaldo político no tienes. Tú estás ahí porque eres el amigo de... Y si querés tener la desfachatez de estar llamando a un canal de televisión para incidir, ven a sentarte acá, Giorgio. Ven a debatir acá, Giorgio. Ven a conversar con nosotros, Giorgio. Ven a dar la cara, Giorgio. Hace política, Giorgio. Deja de esconderte. Esto es grave, de verdad grave. Y me recuerda a ciertos hechos donde el oficialismo siempre critica a la oposición y se sale del debate político. Y cae en la tontera. Cuando nosotros criticamos a Elisa Aloncón, ellos salen con que la derecha es racista y es misógena. Cuando criticábamos a Maestro Orsini, decían que no, nosotros estábamos en contra porque la Maestro Orsini venía de la farándula, porque andaba trepando edificios, porque venía del programa Gingo. Cuando criticábamos a Camila Vallejo por sus mentiras reiterativas, por sus fake news constantes, por ser una ministra vocera de gobierno mentirosa, nos decían que la derecha es anticomunista, que la derecha tiene un problema con el comunismo. Cuando criticábamos a Emila Schneider, que quería llamar abiertamente a disolver Carabinero, nos decían que nosotros éramos transfóbicos. Ese es el nivel de argumentación. Y ahora que estamos acusando constitucionalmente al ministro Marco Ávila, nos dicen que somos homofóbicos. Ese es el nivel de su gobierno. Ese es el nivel de argumentación de estos cabros chicos del Frente Amplio. Si quieren hacer política, maduren, lean, estudien y defiendan su argumento, pero dejen de caer en la pelea chiquitita, porque la gente no es tonta, el chileno no es tonto. El chileno no votó el 4 de septiembre a rechazo porque era tonto, porque estaba influido por las fake news. Déjense de mentir, maduren. Ya, ahí está Pancho Orrego, señoras y señores, día martes. Y, señoras y señores, no sabemos si está suspendida o no está suspendida. Es la Angelina Jolie del PPD. Coquetea con otros partidos, parece que la están llamando el PDG, dicen de demócrata. Así que ahí está, junto a nosotros. Paz Suárez, ¿cómo estás, Paz? Muy bien, Gonzalo. ¿Contenta de estar acá? ¿Contenta? Se hizo algo en el pelo, ¿no? Le metió una onda. La verdad es que no me hice nada. Es como que este es mi pelo, en realidad. Como que llegó entonces despeinada ahora. Sí, este es mi cabello. ¿Y de dónde venía, Paz? No, del trabajo. Ah, del trabajo. Sí, hoy día el tiempo es la producción que me doy todos los días. Oye, pero... Le queda bonito, le queda bonito. Gracias, Gonzalo. Mira, yo estaba escuchando el inicio con lo que ahora dices el programa y me parece bien importante lo que tú dijiste, porque si bien es cierto en política uno tiene código y quizás no tocar la familia, todo esto es parte de los códigos humanos, ¿no? Pero igual es fuerte que te llame un ministro de Estado, se salga del protocolo y quiera ser una persona humana y dejar de lado al hombre de Estado, ¿no? O sea, separar esas dos cosas es difícil cuando uno está en un cargo. Pero, ¿sabes por qué te hago el punto? Yo no sé cómo lo tomaste tú, pero cuando yo viví el proceso mío con Sogimich y los dichos míos a Carolina Toad y todo este tema, que fue tema nacional finalmente, también recibí una llamada, pero no Estado, sino una llamada a un número desconocido, una llamada prácticamente de amedrentamiento. Entonces, cuando uno recibe llamadas para que tú te calles, te silencies o digas algo en la línea de lo que la persona que te está llamando, yo lo tomo más bien de otra mirada. ¿Pero a qué le dijeron? No, a mí me dijeron, ¿no? ¿Te acuerdas de tal año, en tal época, en tal día, el tesorero de Sogimich murió por causas inesperadas en tal país? ¿Qué? ¿Así? ¿Así? Sí, no, fue rubo. Ah, no, pero eso es mafia. No, pero claro. Entonces, cuando tú hablas de la llamada, que es más bien de la humana, con nombre y apellido, una conversación amable, desde lo humano, uno igual dice, ¿sabes qué? Este tipo de prácticas, cuando uno dice algo y alguien te quiere callar de la mejor forma o de la peor forma, como es tu caso y en mi caso, siempre uno debe mirar bajo el agua. Yo aquí veo bajo el agua siempre. Entonces, igual es muy extraño que un ministro de Estado te llame desde el humano cuando cumple un rol de ministro, de hombre de Estado, de hombre que hoy día es, o sea, claramente todo Chile está con la onda y la piedra para darle al ministro Jackson, porque si realmente quiere al presidente, él debería dar un paso al costado, porque aquí lo que hay que hacer es calmar las aguas y el ministro Jackson lo que representa es precisamente lo contrario de eso, independiente si tiene o no tiene responsabilidad en estos casos, da lo mismo, la superioridad moral en Chile la puso el ministro Jackson, por lo tanto, eso es lo que hoy día se cuestiona, solo eso, y si él quiere un poquito al presidente, debería dar un paso al costado, él, es decir, ¿sabes qué? Eres mi amigo, por lo tanto, yo doy un paso al costado por el bien del proyecto, porque aquí lo que se está cayendo es el proyecto entero, por una persona que no se quiere ir, solo te hago el punto, yo no lo había comentado nunca, pero el amedrentamiento para mí, una llamada telefónica es duro, porque no fue todo lo que me dijeron, o sea, hicieron una seguidilla de cosas con gente de la época, entonces fueron una llamada a mí y una llamada a un amigo que claramente me iba a comentar la situación y fue en el mismo tono, entonces era como, onda, quédate calladita, porque si no esto es lo que te va a pasar. Ahí está, Paz Suárez junto a nosotros, y es el sensei de la arquitectura, el maestro del urbanismo, junto a nosotros, destacado profesional, Iván Puduje, ¿cómo está? Buenas noches, Iván. Gonzalo, buenas noches, buenas noches a todo nuestro público, la verdad es que a mí no me sorprende nada lo de Jackson, Jackson está acostumbrado a patotear desde chico, ¿cierto? A usar el teléfono, usar telefonazo, ministro, para patotear periodistas es la peor costumbre que hay, porque usted debe venir acá y explicar, pero llamar a un conductor de un programa tan influyente para patotearlo es muy bajo, así que vamos a hablar justamente de lo que usted nos pidió hablar, pero primero yo le quiero pedir que usted no mienta, ministro, que deje de mentir, ¿por qué? Porque usted cuando le preguntaron si tenía vinculación, dijo que no tenía ninguna vinculación con el lamentable caso de democracia viva, que es la tesis tironesca, que el verdadero se coma, no es paredes, es tirones, el que inventa todas estas tesis y la verdad, ministro, yo le quiero recordar que son 17 fundaciones que están siendo investigadas en 9 regiones por 14 mil millones de pesos, ministro. Pero eso no es lo peor, usted tiene responsabilidad directa entre esas asignaciones truchas. En Atacama, la senadora Proboste denunció que su Ceremi de Desarrollo Social la asignó a dedo a empresas que no tenían experiencia, programas para ayudar a la gente en condición de calle, casi tan miserable como los campamentos, ministro. Una Ceremi que además forma parte del partido Frente Regional Socialista Verde, que le quiero recordar, tiene a su líder formalizado por cohecho pasivo, al señor Mulet, y además trató de llegar candidatos narco a la elección municipal, incluyendo a San Ramón y todas sus ocupaciones. Esas son sus amistades, ministro, así que es preocupante que llame por teléfono. Le quiero decir además, ministro, que usted es responsable del traspaso que denunció el diputado Jonet de la Conadi a otra fundación. La Conadi depende de usted, ministro, y está siendo investigada por la Fiscalía. Entonces esto de que usted no tiene responsabilidad, porque no conoce democracia de vida, es mentira. Por último, usted, ministro, tenía a su jefe de gabinete y a su madre trabajando en un urbanismo social que está investigada por tres causas por el Ministerio Público. Tres causas irregulares, aparte de todos los militantes de RD. Entonces, si usted no quiere que invulquen a sus familiares, por favor pídale a sus familiares que no se involucren en fundaciones que tienen un fin político y que puedan recibir millones de pesos, como ocurrió con Fundación Urbanismo Social. Ese es el problema, ministro. No que usted venga a patotear periodistas acá, como lo hacen los políticos de la vieja guardia, esos políticos oscuros que llamaban para eso. Usted tiene que hacerse cargo, dígame. Iván, no, Iván, a ver, una de las cosas que hablé, y quiero ser sincero, una de las cosas que hablé con el ministro, y él me comenta, me dice, mira, ¿sabes qué, Gonzalo? A mí me da lata, me dice, me da una lata profunda que se involucre a mi familia. Él me dice, mi mamá ha trabajado 35 años en el servicio público. Mi hermana trabajaba en el sector privado, en una aerolínea, en un muy buen cargo, tuvo a su hija, y para dedicarle más tiempo a su hija decidió involucrarse en una fundación. Yo no hablaba a la hermana. Entonces, eso es lo que me dice. Yo no hablaba a la hermana, pero la madre estuvo en la Junji y la sacaron por un escándalo con las compras a los cunas, y entró a la Junji por pituto, y ahora está en un urbanismo social que es una fundación investigada por corrupción. Si el ministro no quiere exponer a su familia, entonces no use las fundaciones que estamos viendo como bolsas de empleo. Le quiero decir, ministro, que usted tiene responsabilidad, entonces, en el caso Atacama y en el caso de la Conadi, y solo por eso debiera renunciar, por el daño que le ha hecho al gobierno. Y por último voy a contestarle a Claudia más adelante sobre ProCultura, que usa pacientes enfermos con problemas psiquiátricos, el señor Larraín, para limpiar su imagen. Lo ha hecho por Twitter, lo que rompe todos los códigos de ética. Vamos a hablar de ProCultura después.